José Mourinho al Chivas. La gran noticia del nuevo entrenador Noticias del Chivas hoy. Hola, aficionados de Chivas. Tenemos novedades frescas desde Verde Valle que no querrán perderse. Aquí les traemos un resumen de lo último que está ocurriendo en el club. Primero, Chivas Guadalajara ha vuelto a los entrenamientos en Verde Valle tras una decepcionante actuación en la Leeds Cup 2024. El equipo está trabajando arduamente para recuperar el nivel y prepararse para los próximos desafíos. ¿Cómo creen que influirá este regreso en el rendimiento del equipo? En cuanto a Fernando Gago, la directiva está considerando mantenerlo como entrenador, a pesar de los problemas en la Leeds Cup. Su futuro en el club aún está en evaluación y se decidirá en función de su desempeño en la próxima temporada. ¿Qué piensan sobre la posibilidad de que Gago continúe al mando? Mientras tanto, han surgido rumores interesantes sobre José Merinjo. Se ha especulado que Chivas está interesado en contratar al famoso entrenador, lo que podría significar la salida de Gago. ¿Qué opinan sobre la idea de tener a Merinjo en el banquillo de Chivas? Merinjo, conocido por sus éxitos en varias ligas y competiciones europeas, podría traer un cambio radical al equipo. Su experiencia y habilidades podrían revitalizar a Chivas tanto en el campo como en la percepción del club a nivel nacional e internacional. ¿Cómo creen que Merinjo podría impactar al equipo? Finalmente, los aficionados y medios están muy atentos a la posible llegada de Merinjo y el efecto que tendría en el futuro del club. Todos estamos esperando una decisión final sobre la dirección técnica y el próximo capítulo en la historia de Chivas. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre los próximos movimientos del club? No olviden suscribirse al canal para mantenerse al tanto de todas las novedades sobre Chivas. Dejen sus comentarios y denle like si están tan interesados como nosotros en lo que está por venir. Nos vemos en la próxima actualización.